A ver, fiesta de los abogados, ¿verdad? ¿Dónde va a ser? Ah, sí, en casa Tetelpa, a ver, ponlo. El día de hoy, los abogados, hoy doce de julio, van a celebrar. Todos los abogados están invitados, ¿eh? No tienen que ser afiliados a alguna organización o tienen que tener cierto perfil. No, todo el mundo, todos los abogados están invitados a celebrar hoy el día del abogado. Hoy, doce de julio, en la casa Tetelpa, ubicada en la calle Hidalgo número diecinueve. Ahí va a ser la comida, tiene un costo de doscientos cincuenta pesos. El descorche es libre y se sugiere la vestimenta formal. Compra de boletos al siete treinta y cuatro tres cuarenta y dos cincuenta y cinco cincuenta y uno. Teléfono y números de WhatsApp siete treinta y cuatro ciento doce treinta y cinco treinta y dos y triple siete seiscientos treinta treinta doce. Hoy hay fiesta con motivo del día del abogado aquí en Zacatepec, en Casa Tetelpa, para todos los abogados de la región.